Queridos espectadores, hace mucho frío, tengo ovejas ahí atrás, estamos muy alto, como podéis observar a ambos lados. Aquí está mi pequeño, Andrea está dentro muriéndose de frío y os vamos a enseñar lo que acabamos de subir con el coche, porque es una locura. Allí están las montañas, la carretera, la nieve, un hotel, inexplicablemente, aquí el coche, para que veáis que es verdad, me estoy muriendo de frío, soy como Calleja. La hora ha puesto tercera y seguimos en este episodio. Ya, tío. Bueno, he vuelto a bajar a segunda. Ay, sí, gracias, gracias. Madre de... Y esta, a mí ahora, perdíjate. Estuvo muy bien, de cabeza, de cabeza a la niebla. Yo estoy muy despacio aquí. Ya, voy a poner las antinieblas. Hostia. Bueno, amigos, por si la aventura fuera poca... Hostia. ¿Qué hago, tío? Esto lo mismo dura dos minutos. Para nada. ¿Cómo vas? Bien, bien. ¿Sí? ¿Bien? ¿Me pones tu más nerviosa que la carretera, por favor? No, no, no. Vamos para el coche de ahí. Ah, mira. Dios. No me lo puedo creer. Un pueblo. ¿Un pueblo aquí? Qué locura. Qué locura. Como estar en un avión. No hay ni piter. No hay ni piter. Esto es... ¡Puto cárter! Smart rider, tío. A 3.000 metros de altura. Bueno, 3.000, damos un brote. Oye, 3.150 me habías dicho que era el puerto. ¡Qué dices! Esto es tato blanco. Tú sí que eres blanco. Tú sí que eres blanco. ¿Cómo tú sí que eres niebla? ¿Cuándo pasa esto, tío? I'm coming. Hoy mi coche se merece un descanso. Bonito. Bueno, no sabemos si se va a ver, pero... Estamos en el puerto de San Gotardo. El segundo puerto de hoy. El segundo puerto de hoy. Mira, los caminos. Como que no sea. Pelinzona, ¿no? Sí, sí. ¡Ah, la autopista! No, te queda bajar de aquí. Ya, pero... Ya está señalizada. Mira, tenemos la misma vista que el Google Earth ahora mismo. ¿Verdad? Sí, tío. Muchas luces. ¡Uy! Estamos, después de haber sufrido mucho, vivitas y coleando, y seguimos rodeadas de muchas montañas, pero estamos en un pueblo muy bonito. ¡Tío! Aún así, lo que a mí me sigue fascinando es el color cristalino del agua. Mira, ¿eh? Pero es que mira el agua. Miren, miren. Vamos, dice Andrea. Así que vamos. Adiós. ¡Va! ¡Va! Yo creo que este es el agua. Y creo que el agua queda es sensible, pero... Ya está. ¡Uuuh! ¡Venga, anda! Querida audiencia, estamos en Locarno y hay tres ratitas saliendo todo el rato. A ver si salen. Me voy a quedar aquí sentada un poquito. Esperando. Están ahí todo el rato. Saldrán. Bueno, apago y cuando salgan grabo. Ahí hay una, ahí hay una comiéndose al pájaro. Queriendo comerse al pájaro. Ahí hay otra en otra roca. ¡Uy, uy, uy! Son animales fascinantes. Hay una manada de pájaros contra una sola ratita. ¿Quién ganará? ¿Quién ganará? ¡Ay, me ha ratito! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! Todo ese esfuerzo ha sido casi en vano. ¿No? Si no fuera por Giorgico. Porque toda esta zona de Italia es una basura. Es un poco apestosa. Es bonica. ¿La veis allí? Hay valles y todo eso. Pero está todo un poco urbanizado de más. Solo hay tiendas de Vuittonis. ¿De Vuittonis? Pero de pasta Vuittonis. No, ¿cómo se llama? Luis Vuittonis. Luis Vuitton. Ah, Luis Vuitton. El Vuitton es la pizza. Bueno, también. De Luis Vuitton, Yves Saint Laurent. Y nada, hemos hecho... ¡Armani! Y esas cosas. Y después de ver dos pueblos apestosos. Del tercero pasado, de cómo, ¿no? No, no, atrás, ¿no? No. ¿Sí? En cuatro kilómetros, durante dos. Total, aquí hemos decidido, aquí vamos a subir para arriba otra vez, a ver cosas guays. Y a pasar a otro puerto. Me gusta los puertos, le han gustado a la hora de los puertos. Consciente y voluntariamente. Y hoy vamos a ir al camping. A cargar el móvil. Sí. ¡Adiós! 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 ¡Está bueno!